Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace noticias. Así es, arribé hasta la subsecretaría de seguridad ciudadana, donde aquí ampliaremos la información acerca de los hechos ocurridos en la noche de ayer, tres hechos que fueron presentados. Muy buenas tardes, Jimmy Picón, su secretario de seguridad ciudadana, cuéntenos acerca de los hechos ocurridos en el día de ayer. Muy buenas tardes para toda la comunidad relacionado con los diferentes hechos que se vienen presentando en la ciudad de Barranca Bermeja. Queremos contarles que estamos generando unos procesos armónicos, sinérgicos y articulados con la fuerza pública para mejorar no solamente la percepción de seguridad, sino un trabajo conjunto, las acciones en materia policivas para generar tranquilidad. Relacionado con los diferentes hechos o los tres presentados el día de ayer, el primero tiene que ver con un intento de hurto a motocicleta a través de arma traumática. El segundo, un intento o atentado sicarial a una persona que se encontraba departiendo en el sector del 9 de abril, también relacionado con arma de fuego. Y el tercero, un intento de hurto a persona, un celular que se desarrolló en el sector de Miraflores. Con respecto a los diferentes momentos que se presentan, pues ya hemos tomado partida y acciones que se están adelantando con la policía, no solo en materia investigativa, sino en desarrollo de acciones operativas dentro del plan Navidad. De manera que se fortalece el ejercicio de operación avispa en los lugares o sectores donde se está gestando y desarrollando el delito. Y también el establecimiento de acciones como Plan Baliza, que están ubicados ya en los parques de Barranca Bermeja. En las horas pico, seis de la mañana, la estrategia de amanecer seguro al mediodía y a las horas de la noche, que se está presentando, digamos, el mayor nivel de ocurrencia de hurtos a personas e intentos de acciones delictivas de 7 a 9 de la noche. Un aumento de pie de fuerza en los diferentes sectores de la ciudad. Gracias, Jimmy. Esta fue una respuesta por parte de la declaración del gobierno distrital, por supuesto, de los hechos ocurridos en el día de ayer. Fueron tres hechos y él lo ha dado a conocer como hoy los pone ante enlace de televisión. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Heiner para Enlace de Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.